El Plan UNET de Obras y Servicios se ha trasladado a varios puntos del municipio para continuar con esta campaña que consiste en limpiezas de choque, desbroces, podas e instalación de hasta 500 nuevas papeleras en todo el término. Durante la jornada de este jueves, los operarios de esta delegación que coordina el tínate de alcalde José Antonio Rojas han continuado por Puente Mayorga y San Roque Casco. Los trabajos han consistido este jueves en una limpieza con agua a presión por algunas calles de Puente Mayorga próximas al litoral, además de una limpieza con máquina barredora. En San Roque Casco se ha trabajado en el entorno de la plaza de la iglesia con cubas con agua calienta a presión, especialmente por las calles que se encuentran en la trasera de la iglesia. Cuando se puso en marcha el Plan UNET a finales de septiembre de 2018, también se creó una unidad especializada en la limpieza de los vertidos irregulares de basuras y escombros con la implicación de agentes de la policía local para evitar este tipo de infracciones. Además de la limpieza diaria, existe un servicio específico durante los fines de semana por todo el municipio. Este trabajo se complementa con una campaña de concienciación a través de pegatinas en papeleras y contenedores y en la emisión de anuncios publicitarios. Únete. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete.